Primero agradecer a los medios que vengáis a este pequeño acto de entrega de llaves de estos dos vehículos autobomba para extinción de incendios que hemos entregado a los responsables de los servicios de medio ambiente de Salamanca y de Zamora. Son dos vehículos que van a unas bases, en Salamanca concretamente va a Robleda y a la base de Villar de Ciervos en Zamora. Son dos vehículos de última tecnología con un importe de adquisición de 360.000 euros, vehículos que como veis van equipados con todos los sistemas de seguridad activa y pasiva, vehículos de 4.700 litros de capacidad y 100 litros de espumante, vehículos que tienen un sistema antivuelco, rociadores exteriores para la seguridad del vehículo para que no podan cometer ante una situación de incendio que no se queme el propio vehículo, vehículo equipado con los últimos sistemas, con bombas de alta y de baja presión, en definitiva un vehículo con la verificación Euro 6 y en consecuencia vehículo de último modelo. Esta entrega de vehículos se marca en un programa de sustitución de las autobombas, muchas de ellas de muchísimos años en nuestro parque de autobombas. En la legislatura hemos cambiado ya con estas dos autobombas, 10 autobombas, y seguiríamos con el programa de forma sucesiva, cambiando las más antiguas. Y concretamente estas dos se enmarcan en una cofinanciación europea, en un fondo FEDER, dentro del ámbito de un programa que es un programa interreg, un programa de cooperación interregional entre España y Portugal, para la cooperación en materia de emergencias y riesgos, y en concreto en la cooperación en lucha contra incendios, y por eso van a dos bases que están en Zamora y en Salamanca, y que están fronterizas cerca de la frontera con Portugal. Ya saben que con Portugal tenemos un convenio en virtud del cual tenemos una flexibilidad en la utilización de los medios portugueses y españoles en la lucha contra incendios, en esos incendios que entienden poco de fronteras y que por lo tanto entran en el territorio de un otro país, es un protocolo que permite una gran flexibilidad en virtud de la cual, pues este año 2017 pasado hemos tenido hasta 47 intervenciones de nuestros medios de extinción de incendios en incendios portugueses. Portugal intervino en dos incendios nuestros, y por lo tanto mantenemos esa cooperación, y en el marco de ese programa Interreg, pues vamos equipando con nuevos instrumentos y nuevos medios materiales, esa infraestructura y estructura humana y de medios técnicos, que permiten acometer los graves incendios que ocurren en Portugal, los graves incendios que ocurren en Castilla y León, en España, y por lo tanto luchar mejor contra esa importante lacra, que no podemos dominar con otra forma que no sea la prevención, como realizamos, y desde luego el trabajo improbo de todas las personas que trabajan en el operativo, en la extinción. Nos agrada mucho poder hacer estas actuaciones de renovación de los equipos, y desde luego seguiremos en la medida en que nuestros presupuestos vayan permitiéndolos, renovándolos. Estos, todos saben que hace poco hemos entregado los vehículos a los agentes medioambientales, dentro de un programa de sustitución total de 538 vehículos, todo terreno, entre cortos y largos, y por lo tanto esa equipación de medios materiales, junto con los aspectos de seguridad que son muy relevantes, forman parte de una política prioritaria de nuestra Consejería y de la Dirección General de Medio Natural, cuyo director está a mi derecha, y Teresa Bombín, que es la responsable de estas actuaciones. Gracias.